¿Eh? Cada vez que llovía, la calle se huevía en un pantano, loco. Los zapatos del hijo a la miseria quedaban los zapatos. Loco, y como no se lo podía bancar, agarraba al viejo, se lo ponía a babucha, y lo agarraba hasta una calle asfaltada. ¿Y? ¿Cómo ahí, boludo? Empezó a afanar por eso, para que nadie más de su familia se tenga que embargar los zapatos. Hablo conmigo y me pregunto, guacho, ¿qué decí? ¿Qué sé yo, compa? Estoy cansado de jugar a ser feliz. Me siento triste, solo y sin compasión, y me pregunto si estoy hecho mierda, ¿qué le queda en mi corazón? Es otro día que me levanté, con ganas de dormir, preso de mi pensamiento, otra vez me sentí. Pensando en lo que caché, cuando lo tuve que decir, no me queda otra que salir a patear por ahí. La ruta, la noche, está vacía, no sé qué le pasa, ¿será que por eso a veces siento que me abraza? Me cansé de obtener al no, como pago de fianza, y obtener ceniza de lo que antes fueron braza. Me voy a olvidar un rato, descansame la botella, en los fluidos surge la luz que me destella. Estando medio loco me quise levantar a la doncella, y me quedé con la anécdota por no quedarme con ella. En un mundo de gente, la soledad abunda, y me di cuenta que la música es la mejor segunda. Sé cuánto que los canto, no te confundas, pinta de malo y tu guacha a los pibes le muevelas. Yo no soy de eso, que de otro se aprovecha, pero si te regalaste olvidaste que acá le mandan mecha. Hago muchas cosas buenas o malas que mi extraño acecha, y el que quiera estar que esté, y el que no que siga la flecha. Es más lo que escondo, que es lo que a veces guardo, y allá lo digo por eso en la letra me resguardo. No sople la bolsa, mejor picarla, la disgusto amargo, si ya sabéis que estamos en esa esperando el letargo. Si querés jugar, olvídate que vamos a jugar lo hondo, estoy en otro plano piloteando la vida humana. Sabés que entre la ruina de la neblina yo me escondo, estoy peor que ayer, pero mejor que mañana. Y más vale que sí, voy a seguir defendiendo mi estilo, en el barrio dando más vuelta, corte que un vinilo. Nunca bardeé a nadie y por eso estoy tranquilo, el día que me vaya no me vengan con lágrimas de cocodrilo. Yo sé que solo me hago mal, porque en la mía me interno, no duermo solo, directamente no duermo. Veo tantas figuras negras, que ya son mis amigos de fierro, créeme estoy más lejos del cielo que del infierno. Me acostumbré a caminar solo, corte cual animal que repta, y jugando a la deriva cualquier bocha está suelta. Quiero dormir, el insonio me dice, pa' dar una vuelta, y es que cierro los ojos y veo tu figura es vuelta. Yo no fracaso porque aprendí a no comerme el amago, pasa el paso que entrelazo, corte José Paso, de paso los cago. Abran el paso y hagan frase con los míos ya predicados, y por si acaso mi rancho más pase que Fernando Gago. Mi abuela se está muriendo y yo estoy viendo, como se va desvaneciendo, oscureciendo con el tiempo. En ocasiones sufro tanto, que me olvido quién soy, saco una seca y necesito el seco que por dentro yo estoy. Mi hermano va mano a mano, maduro esquivando los delitos, corte Ronaldinho, acá hacemos valet, yo go bonito. Si querés hacerlo, hacelo, yo por instinto no te incito, y si a veces prefiero el silencio porque me cría los gritos. Fua, amigo, es peor la que no hay más, guacho, tío, rey nuna, amigo. Guacho, ¿no tenés una tuca? Fíjate en mi cajón. Alta baja, alto. Dale. A ver, ¿qué onda? ¿Te voy a querer fumar? Uy, viene ahí, guacho. Uy, viene ahí, guacho.